Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, algunos de ustedes me habían pedido por favor subir más himnos para que puedan practicar. Bueno, quiero poner lo poco que sé de piano en conocimiento de ustedes para que ustedes también puedan tener la oportunidad de, digamos, que puedan tocar el piano de igual manera. Voy a decirles, enseñarles algo muy fácil con lo cual pueden comenzar a darle práctica a su mano izquierda y esto les va a ayudar mucho para que puedan acompañar himnos. Por ejemplo, voy a hacerles un pequeño ejercicio aquí. Este himno, Salvador a ti me rindo, es muy conocido por todos. Por ejemplo, se lo voy a tocar de una manera sencilla como... ¿Por qué lo hice así? Porque quiero que aprendan a manejar esta mano izquierda y de esta manera pues lo van a tocar muy fácil. Entonces en la mano izquierda lo que vamos a hacer es... Do, Sol y Do. O sea que vamos a tocar con una octava. Do, Sol, Do. Y volvemos a Sol. Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol. Vamos como en una escalerita. Esto es lo que vamos a hacer. Una escalerita. Pero entonces ahora le vamos a poner un poquito más de ritmo. Vamos a hacerlo así, un poquito más rápido. Esto va a ser un pequeño ejercicio que van a estar haciendo. Luego vamos a pasar a Re, Re, La, Re. O sea que vamos a hacer la primera, la quinta y la octava. Primera, quinta y octava. Ahora vamos con Mi. Mi, Si, Mi. Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si, Mi. Y seguimos. Fa. Sería Fa, Do, Fa. Entonces seguimos avanzando. Sol. Re, Sol. Seguimos avanzando. La. Mi, La. Cuando llegamos a Si, este es el único que va a tener un Fa sostenido en lugar de ser común. ¿Listo? Entonces van a hacer este ejercicio todos los días. Todos los días hasta que aprendan a hacerlo rápido. ¿Prim? Hasta que aprendan a hacerlo rápido. Perdón, aquí me equivoqué. Pero hasta que podamos hacerlo rápido. ¿Por qué? Vamos a hacer ejercicio porque luego vamos a estar tocando. Vamos a tocar así. Una vez tengamos la mano izquierda vamos a poder tocar con la mano derecha también. La melodía es fácil. O sea, vamos a encontrar súper, súper fácil. Entonces esta va a ser una tarea para el próximo video. Entonces vamos a estar haciendo algo más avanzado. Pero es una idea inicial para que ustedes comiencen a practicar ejercicios con los cuales puedan despegar la mano izquierda y puedan aprender a acompañar. Esto más adelante pues vamos a poder acompañar con más. En lugar de hacer con octava vamos a hacer con una décima. Si tienen la mano grande como la mía. Entonces en lugar de tocar do, sol, do. Pueden tocar do, sol, mi. Y van a tener un sonido aún más bonito. ¿Sí? Van a tener un logro. Bueno, hasta la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal para que sigan disfrutando de muchos más videos. Denle like y compartan con otros también. Nos vemos en la próxima. Gracias.